Mujeres representantes de organizaciones sociales y populares de todo el país, reunidas en el Encuentro Nacional hacia una nueva agenda sobre tierra y territorio desde las mujeres, acordaron promover un proceso nacional para superar las barreras que limitan el acceso de las mujeres a la tierra, garantizando para ellas documentación gratuita y de tramitación sencilla. Katia Uriona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, abrió el encuentro exhortando a participar con decisión en un tema que de manera directa afecta a la vida de las mujeres. El esfuerzo de este encuentro, es decir, hay varios ámbitos y temas que estamos trabajando las mujeres, uno de esos temas centrales es el acceso a la tierra y tenemos que generar una fuerza entre las mujeres para ir exigiendo, verificando, constatando y sobre todo obligando al cumplimiento de lo que dice la Constitución y de lo que dicen las leyes. Los planteamientos y cuestionamientos fueron claros y concretos. La plenaria se hizo eco de situaciones concretas de pobreza y marginalidad femenina en varias zonas del país. Casi en la parte final, fue leído el documento que resume la posición de las mujeres representantes sobre la urgencia de llevar adelante políticas de tiesa con carácter inclusivo. Exigimos la implementación de estrategias masivas de comunicación e información que nos permitan a las mujeres, a nuestras organizaciones, comunidades y a los pueblos, conocer las leyes y normativas. No faltó el toque artístico muy bien representado por mujeres tarijeñas. No faltó el toque artístico muy bien representado por mujeres tarijeñas.